¿Sabías que una persona jurídica, o sea, una sociedad, una ISL, una ISA, para poder actuar frente a la administración tributaria necesita un representante legal? Pues sí, amigo, el representante legal lo tiene regulado en el artículo 45.2 de la ley general tributaria. Toda persona jurídica tiene que tener un representante legal frente a la agencia tributaria. Todo esto lo tenemos regulado en la capacidad de doblar en orden tributario del artículo 44 al 47 de la ley general tributaria. Todo esto, de mucho, mucho más, lo estamos preparando en nuestra preparación para opositores de técnicos, agentes y inspectores de Hacienda. Estamos regalando nuestro primer mes gratis. Si quieres que te ayude, ven, os esperamos. ¡Ánimo! Quiere interponer en 2011 un recurso contra una liquidación notificada por la administración tributaria correspondiente al ejercicio 2009. Desde su constitución hasta el 11 de enero del 2010, el administrador fue don Miguel Ángel, posteriormente fue don José Manuel. Quiere actuará en su representación. ¿Cómo debe acreditar la representación? Contenido del documento de representación. Bueno, aquí se supone que Reisa es una sociedad, en concreto se supone una sociedad anónima, ¿vale? Tenemos a la sociedad Reisa, estamos en el tema 4, en el supuesto 2, ¿vale? Tenemos aquí a Reisa, que se supone que es una sociedad, se supone que es una empresa, una sociedad, ¿vale? Y te dice, como administrador, bueno, dice que quiere interponer un recurso en 2011 contra la liquidación. Vale, supone que interponer un recurso, ¿vale? Y después te da datos sobre los administradores, dice que la liquidación notificada por la administración tributaria lo pondría en el ejercicio 2009. Desde su constitución hasta el 11 de enero del 2010, ¿vale? Vale, estuvo como administrador, como administrador en principio estuvo, fue notificada tal, como administrador Miguel Ángel. Miguel Ángel desde la constitución hasta el 11 de enero del 2010, ¿vale? 11 de enero del 2010, y a partir del 11 de enero, se supone del 12 de enero del 2010 hasta hoy, pues se supone que está como administrador Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿vale? Sí, perdón, José Manuel, que lo he puesto más, me he copiado el mismo, es José Manuel, es el otro, ¿vale? José Manuel. José Manuel, o sea, primero tenemos a Miguel Ángel y tenemos a José Manuel, ¿vale? El recurso se tiene que interponer en 2011, supone que el recurso se va a interponer en 2011, ¿vale? Y primera pregunta, dice, ¿quién actuará en su representación? Bueno, ya sabéis que evidentemente una sociedad no tiene entidad física, por lo tanto, alguien, tiene que haber alguien que represente a esa entidad, porque, claro, una sociedad no tiene persona física, ¿vale? Por lo tanto, alguien representa, normalmente son los administradores. Por lo tanto, tenemos que ver, como en este caso no es un acto de mero trámite, sino que es poner un recurso, pues evidentemente se supone que alguien tiene que representar a la sociedad, alguien tiene que firmar, tiene que firmar, digamos, ese recurso, ¿vale? Porque la entidad en sí no tiene capacidad de firmar, ¿vale? Alguien tiene que haber por ahí, ¿vale? Entonces, ¿quién actuará en su representación? Pues se supone que en este caso, entendemos, el representante legal sería el que esté administrado en este momento, no el que hubo cuando se produjo el tema. Cuando se produjo el tema, si es que hay alguna sanción o algo de eso, pues a lo mejor le puede caer responsabilidad, si no paga la empresa, le puede caer responsabilidad en su momento, si hay derivación de responsabilidad, al administrador que había en ese momento, si es que hay derivación de responsabilidad. Pero vamos, a excepto de poner recursos, estamos en el 2011, se supone que quien tiene que firmar eso, quien tiene que presentarlo, ¿vale? O representante de la entidad, va a ser el que esté administrado. ¿Quién está administrado en el 2011? Pues se supone que es desde el 11 de enero del 2010, estaba el... O sea, a partir del 11 de enero del 2010, entra José Manuel. Por lo tanto, se supone que es José Manuel el que está en este momento, en el 2011, como administrador. Sí, sería así. Claro, tienes que poner, pues, según lo que te dice la ley. ¿El administrador? Claro, que está administrado actual, ¿vale? Pero claro, tienes que motivarlo con legislación, esto no te vale irte de rosita, ¿vale? Efectivamente, sería el administrador actual, ¿vale? Quien firma los papeles, ahora mismo quien es responsable, ahora mismo, desde que está el administrador. El administrador de la sociedad es responsable. Si hay problemas, el que se pone el marrón de una sociedad es siempre el administrador, ¿vale? Luego está, muchas veces, si vas en plan de pirata, pues suelen pagar a gentes de estaferro. Son gente que no tienen capacidad económica, están ahí, lo firman todo, y luego los que se llevan la pasta son los otros. Pero claro, después si hay responsabilidad, van a poner al administrador. Y el administrador insolvente, ¿vale? Eso hay gente que se dedica a eso también, profesionales. ¿Vale? Le pagan al administrador una cantidad de dinero, ¿vale? Él lo firma todo y esa persona no tiene nada, la espalda. Y luego quien se lleva, quien es responsable, el administrador, porque es que lo firma todo, ¿vale? El administrador lo firma todo y luego si hay responsabilidad, son sociedades que se crean para estafar, digamos, ¿vale? Luego cuando van a cobrar, evidentemente, tira por el administrador ni nada. Y el dinero ha desaparecido, ¿dónde está el dinero? Y el dinero está en Panamá, en un parecho fiscal, ve, búscalo, ¿vale? ¿Eh? Sí, pero vamos, el administrador limitado en función del capital, pero el administrador, si te deriva la responsabilidad, pueden tirar de tu patrimonio también. Por derivación de responsabilidad te pueden tirar de tu patrimonio. Ya depende de la responsabilidad que estamos hablando. Entiendenme decir, ¿no? ¿Vale? Una cosa es solo accionista. Una accionista es responsable hasta el capital que haya puesto. Si yo puedo 3.000 pavos, soy responsable hasta 3.000 euros. Un administrador, ¿vale? Puede ser un profesional, no tenemos que ser un accionista. Pero claro, si hablamos de empresas pequeñas, pues la tibia. A lo mejor si te va la empresa de ahí de al lado, digamos, pues el administrador es el mismo que gestiona. Es un autónomo que ha pasado autónomo a ser una SL. Ese es el administrador. Pero oye, según la responsabilidad a veces en Hacienda, te puede dar responsabilidad solidaria y puede entrar en tu patrimonio. No estamos hablando de accionista. En accionista, sí es cierto que el accionista, evidentemente, está donde pones tu capital. Pero el administrador está hablando de otra cosa. Por eso muchas veces se crean sociedades y ponen ahí administradores o en sociedades que van a estafar. A lo mejor yo pongo el dinero, ¿vale? Y pongo un testaferro. El accionista solamente puede responder hasta donde aporte haya aportado su capital. A él no nos van a tocar su patrimonio. Ahora el que ha firmado todo el papeleo, el que ha firmado las cuentas anuales y el que se ha llevado el marrón es el que el administrador. Pero el administrador no es ninguno de los accionistas. Si nos han buscado una persona insolvente, le están pagando a lo mejor en B por debajo de la mesa. Porque claro, si le paga dinero y entra por el banco, evidentemente le tiene exolvente, no van a tirarle de ese dinero. Pero entonces le pagan por debajo de la mesa, le pagan el autónomo, porque un profesional se supone, un administrador tiene que ser autónomo, ¿vale? Y esa persona lo firma todo. Claro, ya van buscando lo que van buscando. Se crean sociedades pues para estafar, ¿entendés decirlo, no? Y luego tú vas a buscar a la sociedad y la sociedad lo mejor. Primero uno tiene un puto duro, que se la ha liquidado por todas partes. Y luego va a por el administrador. Y el administrador también es un insolvente, no tiene nada. Entonces, ¿de dónde cobras? Pero claro, para eso hay que dormir a gusto, vivir a gusto. Hay gente que esté dispuesta a firmártelo todo, hay gente que esté dispuesta a todo eso. Entonces, que lo hay, ¿entiendes? Hay gente que duerme fenomenal y no pasa nada. Entonces, va así por la vida. Estafando a uno, estafando a otro. O gente que vive de eso, profesional, yo soy un profesional, tú me llamas a mí, ¡pum! Vale, yo te lo firmo todo, me pasa el dinero por debajo de la mesa, ¿vale? En B, en un sobre, en un sobre, ¿entiendes decir o no? Y ya está. Eso existe, ¿vale? Eso existe, ¿vale? Entonces, luego ya, pues, cada uno, si tienes capacidad para eso y duerme a gusto por las noches, oye, pues genial, hay gente que duerme a gusto y duerme genial. Y debe a este, le debe a otro, debe a la moto. O que crea porras por ahí y desaparece. Claro. Sí, pero bueno, eso depende, ¿entiendes decir o no? No, no es que es lo mismo un administrador que un accionista. Es que el administrador está hablando de cosas distintas. Es que no tiene por qué ser el administrador, no tiene por qué ser. Por eso se buscan, la gente que sigue de la sociedad, se buscan a los administradores. Quien se come todo el marrón es el administrador. La gente te dice o no. El accionista no te sarta. Si yo soy accionista del Santander, puedo perder lo que ha aportado la accionista del Santander. Pero a mí, lo que haya hecho la Patricia Botín, a mí no me tiene por qué sartar. Porque la gestión no ha sido de ella, no ha sido mía. Entonces, yo, ¿qué puedo perder? Si tengo 10.000 euros, puedo perder 10.000 euros. Pero a mí no me va a saltar la responsabilidad de ella. Ahora, ella sí puede pisar cárcel. ¿Entiendes decirlo? Porque ella es la que ha gestionado. Una cosa es... El que ha gestionado son los accionistas. Los accionistas distintos. Tú, un accionista, puedes perder por el capital que hayas puesto. Pero no te van a tocar a tu patrimonio personal. Tú no tienes... Es que no se te toca más. Tu responsabilidad se limita al capital que hayas puesto. Pero es que es distinto a ser un administrador. ¿Vale? Son cosas distintas. Lo que pasa es que normalmente, pues aquí son empresas pequeñas, normalmente el administrador coincide con el accionista. Porque el PP Pérez, que a lo mejor le ha ido en el negocio y ha pasado a un autónomo y se ha convertido en un SL. Y el mismo, la misma persona. Entonces, estamos hablando de conceptos distintos. Entiendes que no son cosas distintas. ¿Vale? Pero cuando son empresas que se separan la parte profesional. Hay un profesional que es el administrador que gestiona. Y luego tiene a los accionistas. ¿Vale? Que son los que ponen el capital. Y no aparecen por ahí. Solamente están a ver si pilla. O sea, beneficio. Porque en la misma oportunidad son inversores. Son cosas distintas. Un inversor puede perder la parte del capital que hayas puesto. Pero el administrador le puede saltar su patrimonio personal. Sí, pero bueno. Eso ya son temas de mercantil. ¿Vale? Y aquí no entramos en el tema. Normalmente tú, para ser, digamos, el administrador de una sociedad, es el que tiene que ser el administrador. Luego ya si te vas a cooperativas, te vas a otro tipo de sociedades, para lo mejor funcionan de otra forma distinta. ¿Entiendes? ¿No? Pero bueno. Aquí a vosotros eso no lo voy a preguntar. Aquí vosotros lo único que sabéis que es decir. Tienes que saber el tema de la responsabilidad. Eso ya son temas mercantiles, digamos. ¿Vale? Bueno. Pues no vamos a motivar esto. Como hemos dicho, se supone que quien tiene que actuar como representante de la sociedad va a ser el que esté administrador, que se supone que es José Manuel en este momento. ¿Vale? Y le metemos nuestra legislación. Vale. La primera pregunta. Pues si queréis poner aquí, vamos a la capacidad de obrar. Capacidad de obrar en el orden tributario. ¿Dónde tenemos esto regulado? Pues lo tenemos regulado del artículo 44 al 47 de la ley general tributaria. ¿Vale? ¿Sí? Y luego si queréis entrar en el reglamento también, pues tenéis intereses de los obligados. Los intereses de los obligados en las actuaciones y procedimientos tributarios. Y procedimientos tributarios. Que esto lo tenéis del 105 al 112 del reglamento de gestión e inspección. ¿Vale? Bueno, esto va a ser los artículos, digamos, con los que se deberían de contestar estas preguntas. Y luego ya entramos por apartado. Si queréis, en vez de poner aquí el 1, vamos a poner que este sería el general. Y luego ya entramos haciendo diana. El apartado 1. ¿Vale? Esto es una representación legal. ¿Dónde tenemos la representación legal? Pues la tenéis en el artículo 45. Artículo 45.2 de la ley general tributaria. Vamos a leerlo, a verlo como dice. Vale. Sobre el 45 de la ley, tenemos el 45 y el 46. ¿Vale? Que ahí te aparece el 45 son representante legal y el 46 son representación voluntaria. ¿Vale? ¿Sí? La representación legal pues son para sociedades, para una persona menor. Imagínate que te sale el niño un padre y te sale el niño un youtuber o te sale el niño un actor. Y el niño evidentemente gana más pasta que el padre a lo mejor. ¿Vale? Oye, como el niño no ofende a hacienda, se supone que es menor de edad. No tiene por qué representar. ¿Quién lo va a representar? El padre. O en una sociedad. ¿Vale? En una sociedad es un ente sin personal de física. ¿Quién va a y hacienda? La sociedad no puede ir. Si no existe. No hay un ente físico. Sí existe, pero no hay un ente físico. ¿Quién es el ente físico? El administrador. ¿Vale? Dice representante legal. Para las personas que carezcan de capacidad de obrar, actuarán sus representantes legales. Puede ser un menor de edad. Un niño que ha salido actor tal y cual. ¿Vale? Y el niño está ganando dinero. ¿Vale? Y evidentemente por representante legal del niño va a ser el padre. Luego, por las personas jurídicas, actuarán las personas constantes en el momento que se produzcan las actuaciones. Personas jurídicas que crean la sociedad. Las actuaciones tributarias correspondientes a la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación. Por disposición legal o por acuerdo válidamente adoptado. ¿Vale? Se supone que normalmente en este caso el administrador, una persona jurídica, pues se supone sería el administrador. ¿Vale? Y luego el apartado 3 te habla aquí. Habría que contestar con el 45.2. El apartado 3 te dice. Por lo ente a los que se refiere el 35.4 va a ser la herencia de ascentes, las comunidades tal. De esta ley actuará en representación el que la ostente siempre que resulta acreditado o formado fehaciente. Y de no haberse asignado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y en su defecto cualquiera de sus miembros o partícipe. Estos son entidades que no tienen, digamos, DNI, como que te dice. O sea, personalidad jurídica. ¿Vale? Puede ser una herencia de ascentes. Una herencia, por ejemplo, imaginaos que son tres hermanos, han heredado, ¿vale? Y todavía no se ha aceptado la herencia porque todavía hay flecos por ahí que no están claros, ¿vale? Entonces a lo mejor, oye, pues uno de los hermanos tiene que representar a esa herencia de ascentes. La herencia de ascentes es cuando todavía los hijos no lo aceptan la herencia. Ya sabéis que normalmente hay un periodo de tiempo para tú aceptar la herencia. Tú puedes aceptar la herencia de tu padre o puedes rechazarla o aceptarla a beneficio de inventario o de carácter universal. Eso es un derecho civil, ¿vale? Entonces, oye, si tú a lo mejor no has tenido últimamente relación con tu padre, pues resulta que te has peleado y no tienes relación con él y resulta que fallece, oye, y tu padre a lo mejor ha estado metido en historias por aquí, inversiones, esto y lo otro, no sabes lo que tiene, pues a lo mejor lo más interesante es coger e informarte a ver lo que tu padre tiene. Bueno, claro, si tu padre tiene más deudas, más deudas que activos, que derechos, pues evidentemente si comerás las deudas eres tú, si aceptas la herencia, ¿vale? Se acepta la herencia universal. Otra cosa es aceptar la herencia de beneficio de inventario. Beneficio de inventario quiere decir, tú aceptas la herencia, pero solamente no te perjudica tu patrimonio personal. Quiere decir, tú, si hay, por ejemplo, un activo de 50.000 euros, hay un pasivo de 60.000 euros, tú solo estás aceptando 10.000 euros de herencia, con los 50.000 se tiene que pagar los otros 50.000 de deuda, y yo a mi activo, a mi patrimonio personal no le puedes tocar. Ahora, si tú aceptas una herencia a título universal, quiere decir, si tu padre vive 100.000 euros y tiene un patrimonio de 90.000 euros, los otros 10.000 euros te los comes con pica pica. ¿Por qué? Porque tú aceptas, igual que aceptas los derechos, aceptas las obligaciones. Por lo tanto, si tienes más deuda tu padre de lo que vale el patrimonio de tu padre, pues evidentemente que se come el que haya aceptado eso, te lo come. Otra cosa es que acepta la herencia de beneficio de inventario. Beneficio de inventario quiere decir, yo tengo una deuda de 70.000 euros, tengo un activo de 50.000, pues con ese activo se tiene que pagar la deuda. Si no, pues evidentemente yo no voy a asumir, no lo va a tocar en mi patrimonio personal. Bueno, eso se supone que es, digamos, pues derecho civil, ¿vale? Derecho civil, aquí no estamos en la sociedad de derecho tributario. Pero bueno, una herencia adecente, como digo, es cuando se supone que todavía los hijos o los herederos, quien sea, ¿vale?, no han aceptado ahí la herencia, están todavía meditando, están buscando información, a ver lo que el padre, lo que debe, lo que no debe, mirando a ver el activo, los pisos que tiene, los pisos que no tiene, si tiene esto, tiene lo otro, qué deudas tiene, si tiene cosas en el extranjero, si tiene cosas en el extranjero, entonces ya junto todo y ya pues tomo la decisión de si acepto la herencia o no acepto la herencia. Y también hay que calcular también el efecto de eso, también el impuesto de solicitud de donaciones, porque evidentemente la comunidad autónoma quiere también el bocado de tu padre, y si es que tu padre o quien sea, o tu tío o quien sea, ¿vale? Bueno, en este caso, ¿vale?, sería el 45.2, ¿vale? Bueno, pues según el 45.2, ¿vale?, sería representante legal, sería representante, representante legal, el administrador en este momento, que si acordáis creo que era José Manuel, ¿vale?, va a delegar el administrador en 2011, que según he anunciado, es José Manuel, ¿sí?, se supone que es José Manuel. ¿Se ve lo que hemos hecho?, ¿se entiende?, ¿sí?, ¿no?, vale. Luego te dice por aquí, ¿cómo se debe acreditar la representación? Bueno, esta representación evidentemente es la norma que te dice cualquier medio admitido en derecho, ¿vale? Como en este caso, por ejemplo, en este caso en el que estamos, ¿vale?, pues sería como una sociedad, pues ya sabéis que las sociedades, si no lo sabéis lo digo, una sociedad evidentemente tiene que estar registrada en el registro mercantil, ¿vale?, quien esté de representante a la sociedad tiene que haber un acto notarial, es decir, el notario tiene que haber hecho un papel en el cual esa persona es el administrador de esa sociedad, y ese administrador tiene que estar, como existe un registro público, que el registro mercantil está en la sociedad, pues evidentemente tú aportando un certificado del registro público como esa persona es representante de la sociedad, es suficiente, es decir, en este caso, o bien el documento del notario, ¿vale?, que acredite que esa persona es el notario, o bien un documento, un certificado por parte del registro mercantil, que te diga que esa persona, fulánico de tal, José Manuel, es el representante, ¿vale?, también te sirve, por ejemplo, escrituras públicas, también te sirve, digamos, documentos privados, en el caso de que no exista un registro, en fin, la norma que te diría a decir es, más o menos, es cualquier medio admitido en derecho, ¿vale?, ¿sí?, ¿vale?, en este caso, pues podría ser una, o bien un documento público, podría ser, digamos, el documento de coste que el notario diga, que fulánico de tal, administrador, ¿vale?, o bien un certificado del registro mercantil, porque esto se supone que existe un registro, igual que existe el registro de la propiedad, existe el registro mercantil, y esa sociedad en concreto tiene que tener un representante legal, ¿quién va a ser?, porque aparezca en el registro mercantil, por lo tanto, cuando pedas tu registro, un certificado en el registro, supone que el registrador te emite un certificado, y te dice ahí que fulánico de tal, es el administrador, pues ya con eso te sirve como para acreditar la representación, ¿vale?, ¿sí?, bueno, pues tú, si queréis, se podría, digamos, motivar con el 110 del reglamento, si os vais al 110, vale, aquí tenéis la representación legal 110 y el 111, ¿vale?, bueno, aquí te empieza a decir, empieza a personas físicas que carácter en orden tributario, actuarán ante la visión tributaria mediante sus representantes legales, no tanto no haber querido recuperar la capacidad de obrar, tal, son los menores, quien estuviera en la representación legal deberán comparecer a sí mismos a requerimientos de administración tributaria, en su propio nombre, sin vincular a quien el represente, ¿vale?, cuidado con esto también, porque cuando una persona es representante legal, se supone que él va como, como representante, la administración lo llama como representante legal, él va como representación, no tiene por qué vincular a la persona que represente, ahí voy a hacer, por ejemplo, si esta, no es el caso este, ¿vale?, pero bueno, imaginaos, por ejemplo, que aquí, yo qué sé, le reclaman como, yo qué sé, como el año 2009, al que estaba antes del administrador, le derivan responsabilidad, oye, y a lo mejor el que estaba como representante en aquel momento era él, quiere decir, que no van a sancionar, no van a, la responsabilidad no le van a derivar a la sociedad, se la están derivando a él, por lo tanto a él, digamos que interviene como en su propio nombre, no en nombre de la sociedad, ¿vale?, a veces, según. Para la persona jurídica y identidad del artículo 35.1 de la ley general tributaria debe actuar a las personas que correspondan a la representación en el momento de la actuación administrativa, que no obtuvieran dicha representación, dicha representación cuando se devengaron, o bien haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes, deberán comparecer al requerimiento de la administración tributaria en su propio nombre sin vincular a la persona jurídica. El representante legal deberá acreditar su condición ante la administración tributaria, no obstante, podrá considerar representantes a aquellas personas que figuren inscritas como tal en los correspondientes registros públicos. Bueno, en este caso, como aquí tenemos, se supone que aquí no te especificas exactamente, pero bueno, en este caso podríamos irnos al registro público, incluso ir al otro artículo que es representante voluntario, que al fin y al cabo, a la hora de la representación, pues te puede servir también. Cuando en el curso de un procedimiento de realización de tributos se modifica o extinga el representante legal, las actuaciones relativas se reputarán válidas y eficaces en tanto se comunique esta circunstancia de la orden de la administración tributaria que llevan a cabo las actuaciones. Esto también es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta que tú no comuniques, si una sociedad no comunica el cambio del representante legal de la sociedad, se entiende que las actuaciones que hace el antiguo representante tienen efectos, porque si la administración no sabe que hay un nuevo representante legal, evidentemente ese representante legal, mientras que no se lo comunique, todo lo que haga actúa en nombre de la sociedad, quiere decir que tiene efectos jurídicos. Bueno, aquí podemos ponerlo con el 110.3, ¿vale? Y le ponemos lo siguiente, el C, el B. Según el 110, según el 110.3 del reglamento de gestión e inspección, al ser el administrador de la sociedad, el administrador de la sociedad, el representante legal, presentante legal, ¿vale? Pues puede acreditar, puede acreditar la representación, acreditar la representación mediante un certificado del registro mercantil, o bien también, o bien mediante la escritura del notario, la escritura del notario, ¿vale? En el que coste, coste que es el representante legal. Está hablando de la sociedad, tiene que haber algún documento público, es decir, que la sociedad evidentemente está registrada en el registro, existe un registro, por lo tanto, tiene que estar registrado en el registro, por lo tanto, tiene que haber una escritura, porque si no, evidentemente, en los registros, si no hay un documento de un funcionario, en este caso llamado notario, no te lo van a registrar en la vida, ¿vale? Quiere decir, normalmente se supone que tiene que haber un documento, en este caso, hecho por el notario, ¿vale? Que coste que esa persona, el administrador, y luego ese documento se tiene que registrar en el registro mercantil, por lo tanto, con un certificado de registro mercantil, con un documento público, o con la escritura notarial que ponga, que fuera Nico de tal, el administrador de la empresa, el representante legal, pues se supone que con eso es suficiente. En este caso, ¿vale? Si es una, o sea, a lo mejor una comunidad de estas, que a lo mejor no tiene que, no existe ningún registro, pues tendrá que haber algún documento privado que ponga que fuera Nico de tal, representa a la sociedad, yo que sé, ¿vale? En el caso, en un caso de una sociedad, a lo mejor que no tenga que no exista un registro, ¿vale? Vale. Bueno, pues este ya, mamá, no estaré listo. Seguimos.